Y también, bueno, ya se acumulan demasiado, yo siempre dije que no iba a hablar de los árbitros, pero hoy claramente, y vos lo viste y yo lo vi, fue un penal más grande que una casa. Entonces, la verdad es que este penal se suma al gol anulado de Puebla en el partido pasado, que era lícito, a la mano de Pumas, que es clara, y no cobran penal. Y si me sigo retrotrayendo atrás, hay gol anulado de Gigliotti contra San Luis. Todos los partidos, hay un fallo polémico, y bueno, yo la verdad que ya es una acumulación de partidos muy grandes. El penal que atajó Cota contra América, que se pateó de la vuelta, y estaba a 15 centímetros adelantado de la línea. Entonces, bueno y respetuoso sí, pero también buenudo tampoco, ¿no? Yo creo que de esto también hay que hablar, porque si no, en algún momento hay que hablar. Porque son 6, 7 fallos seguidos, o 5 fallos seguidos, que realmente no tiene explicación. No tiene explicación. Y como yo dije siempre, el VAR es una herramienta que yo defendí tecnológicamente en Sudamérica, porque no todos estaban de acuerdo, pero en Latinoamérica termina siendo la fiscalía de la injusticia. Yo no sé cómo pasan las cámaras, cómo ven las cosas, no sé, la verdad no sé. Entonces esto tampoco lo quiero dejar fuera de contexto el análisis del partido. Una jugada muy clara y que...